Sí, en la frontera norte la crisis se ha recrudecido a horas el jueves del final del título 42. Cientos de migrantes solos o en familias en fila y se instalan en campamentos de aquel lado y de este lado de la frontera. Se recrudece la crisis en la frontera norte. Cientos de migrantes hacen fila o instalan campamentos improvisados en espera por cruzar a Estados Unidos. A dos días de que concluya el título 42, entre Ciudad Juárez Chihuahua y El Paso, Texas, se instalaron dos campamentos en las puertas 40 y 42 del muro. Estamos a la expectativa de que queremos entrar antes para ver si nos pueden dar la oportunidad de estar dentro protegido porque nosotros venimos a pedir aquí es protección. Nuestra vida corre peligro en nuestros países, nosotros no venimos para acá porque queremos. Ya llevamos aquí nueve días en la puerta 40. Esperando que abran, hasta el día de hoy abrieron y ya lograron pasar dos buses de familia. Todavía hay familias esperando. Señora, ¿por qué se están regresando? Porque no hay paso. Del otro lado del muro toman medidas de contención. En Brownsville, el gobierno de Texas blindó el cruce con alambre de púas para evitar una oleada masiva de migrantes. En El Paso, cientos de migrantes comenzaron a formarse en la estación de procesamiento de la patrulla fronteriza. Luego de que agentes repartieron volantes para incitarlos a entregarse. Incluso recorrieron los campamentos instalados en refugios e iglesias. No, yo no me voy a entregar. Las organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron que se trata de una práctica intimidatoria para que los migrantes se entreguen. Mandaron a una veintena de agentes armados y eso es claramente intimidatorio. Porque creo que es la antesala de acciones más directas y violentas. O sea, la antesala de redadas migratorias. En Tijuana, Baja California, más de seiscientos migrantes durmieron a la intemperie ante el colapso que hay en los centros de procesamiento que no se dan abasto. Al igual que la patrulla fronteriza. Con información de Zahid Betanzos, Blanca Carmona y Liliana Padilla, Azucena a las diez.